El día de ayer fue el pre-judging del Mr. Olimpia 2024 y honestamente nuestro top 3 está bastante cerrado, es un show que está para cualquiera, es un show bastante complicado, así que como había mencionado en el video vamos a hacer un pequeño análisis de lo que sucedió en el pre-judging en el top 3 entre Hai Chupan, Derek Lonsworth y Samson Dauda. Pero antes quiero que veamos estas imágenes en alta definición de lo que fue las presentaciones individuales tanto de Samson Dauda como de Hai Chupan y Derek Lonsworth. En este caso no van a estar como tal para hacer una comparativa, o sea no vamos a estar viendo pose por pose porque todos están haciendo las poses diferentes, pero quiero que tomemos estas imágenes en alta definición en 4K de lo que graba siempre Gilco Productions, que creo yo es uno de los mejores videógrafos de la IFBB, para que al final podamos tomar en consideración también las imágenes, que a ver las imágenes tampoco es que están en Super HD 4K, pero se ven mejor que lo que se vio en el live stream, si vieron el video de ayer pues el live stream la verdad en cuanto a la calidad de imagen no fue la mejor, pero estas imágenes en alta definición para que vayan más o menos con una idea de cómo van en las, en cuanto a condición Hadi, Derek y Samson, que la verdad me parece que van bastante, bastante bien los tres competidores, creo que tienen sus puntos fuertes, sus puntos débiles, que ya vamos a ir analizando medida, vamos viendo las imágenes pose por pose, pero ocupemos de estas imágenes en alta definición para que podamos notar algo y obviamente ir diferenciando las portalezas de cada uno, pero bueno, pasemos ahora sí a las imágenes de las comparativas que hicieron los jueces dentro de este Mister Olimpia 2024, iniciemos con el Front Double Bicep, esta pose doble de bíceps, que honestamente es una pose que nuevamente igual que el Mister Olimpia puede estar para cualquiera, mi forma de ver, tenemos a un High Chupan, que en verdad esta pose la ejecuta demasiado bien, tenemos a un Derek Lunsford, que tiene podríamos decir como que mejores brazos de André Ominia, como mejor silueta, pero en verdad no se diferencia mucho, pero que sí podemos notar entre los tres competidores es, iniciemos por Hadi, luego Derek, luego Samson, en el caso de Hadi se puede ver su condición, la verdad Hadi trajo una condición mejor que la del Olimpia pasado, pero todavía no estoy seguro si es igual a la del Arnold Classic, pero sin duda es mejor que la del Olimpia pasado, Derek Lunsford mejoró en lo que tenía que mejorar, que le habían dicho los jueces, aumentar el tamaño de sus piernas y mejorar su pecho también, y creo que lo ha logrado y en esta pose se puede ver el tamaño de sus piernas, ya no se ve tan perjudicado y ni tan desbalanceado frente a Hadi o Samson Dauda, y en el caso de Samson Dauda, se ve su condición que está mejor, se ven más separación en las piernas, se ven más detalle, se ven sus brazos más grandes también, por ahí andan diciendo que pudo haber usado alguna ayudita, como sin tol o algo así, pero la verdad yo no creo, yo simplemente creo que Samson Dauda está haciendo el trabajo que tiene que hacer y por eso luce así. A ver, honestamente en esta pose, nuevamente es una pose de ¿quién te agrada más? A mí personalmente, mis ojos cuando estoy viendo esta pose regresan a ver a Samson Dauda, sin embargo por tema condición, creería yo que Derek Lunsford parte con algo más de ventaja, si bien Hai Chupan digamos que tiene mejor condición que Derek, honestamente la pose también hay que calificarla de pies a cabeza en su totalidad, no solamente cogiendo como que partes y partes y Derek se ve más balanceado, tiene mejores brazos, tiene mejores tríceps, se ve como que más completo, pero honestamente si se la dan a Hadi o a Samson no tendría problema. Cuando pasamos a este Front Lab Spread, aquí la verdad es que se tiene un poquito de problemas, porque con ese fondo del Mr. Olimpia, con la iluminación que hubo del Mr. Olimpia, no se puede ver muy bien a los competidores como Samson, la verdad eso ha sido una afectación y no sé, si esperemos que para las finales cambien algo la iluminación y se pueda ver un poquito mejor, porque en verdad que sí ha perjudicado un poco, pero esta para mí es una pose muy fuerte para Samson Dauda, se ve bastante grande, se ve bastante bien, buena separación, buena estereación incluso en el pecho se puede notar, también es una pose buena para Hadi Chupan. El problema que puede tener Hadi Chupan aquí, en esta pose, que digamos que podría ser castigado por los jueces, que podría ser una de las razones por las cuales no le darían esta pose, es ese pico que tiene en los hombros. Si lo alcanzan a ver, ya se había penalizado a Hadi anteriormente por esto, se hablaba de algún uso también de alguna sustancia como el Sintol y en el pasado, de hecho, no en la actualidad, sino en el pasado, pero que se haya calcificado, haya quedado ahí y pues le haya creado ese desbalance en el hombro a Hadi Chupan. Y Derek Lunsford se ve bien, pero siento que está en comparación a la amplitud que tienen tanto Hadi como Samson, se ve un poquito perjudicado, no nos muestra como esa expansión como tal de los dorsales, sin embargo, es una buena pose para él porque ahí podemos ver sus puntos fuertes, podemos ver como esa redondez que tienen los hombros, se nota muy claro la separación entre los hombros, el bíceps y el tríceps, se puede ver que sí, sus dorsales, nuevamente, como indico en las imágenes, lamentablemente por el fondo no se ve tan bien la línea de la separación, de la expansión, mejor dicho, de los dorsales, pero se nota la silueta y nuevamente la mejora que tuvo en sus piernas también, el tamaño que pudo poner en sus piernas y con una buena condición, de hecho, por al frente que no suele ser uno de los puntos fuertes de Derek Lunsford. Derek Lunsford mata todas las poses quizás de costado y de espalda, pero de frente pues es un poquito más complicado. Nuevamente, esta es otra pose que es de lanzar una moneda, la verdad, y que ustedes me digan a quién se la darían. Personalmente, yo le estaría dando esta pose a Samson Dauda o a Jaddy Chupan, me parecería que ese sería como el orden en verdad, sin embargo, entendería el argumento si es que los jueces le quieren dar esta pose también a Derek Lunsford. Cuando pasamos al costado, aquí es donde se pone un poquito más, digamos que positivo el balance para Derek Lunsford. Nuevamente, aquí se ve la mejora que tuvo en el pecho. Le pidieron mucho a los jueces de eso y se ve un pecho más lleno, un pecho más grande y un pecho que está mostrando cierta separación, cierta estriación. Y a ver, medida los hicieron posar, medida iban avanzando, iban posando, pues Derek como que se iba secando un poco más y poco más y un poco más, sobre todo en el pecho iba botando como que ese exceso de agua que podía tener y se empezaban a ver más las estriaciones, más las separaciones, al menos en estas poses de lado. Así que ahí se ve la mejora. Nuevamente, las piernas, buena separación, buenos detalles. Se ve cómo sí aumentó el tamaño de sus cuadriceps. Es una pose muy, muy buena para él. O sea, podemos ver nuevamente separación en los hombros, buen detalle en cuanto a la pose en general, a la ejecución de la pose de parte de Derek Lunsford. Por otro lado, tenemos a un Javi Chupan que no se queda atrás, no se queda atrás. Tenemos poses muy, muy equiparables entre ambos en cuanto al tema, condición, al menos de costado. Como pueden ver, tienen casi que los mismos detalles e igual en el pecho. Sin embargo, siento que gracias a los brazos, Derek logra sacar como un poquito más de ventaja. Y por último, tendríamos a Samson Dauda, que me parece que es con el que está quedando último en esta pose, porque ya sea por el fondo, por la iluminación o simplemente un tema de condición de él, no se ven los mismos detalles que sí vemos en Derek y en Hadi. Sin embargo, es una pose buena para Samson Dauda por su estética, por su tamaño, pero en cuanto al tema condición, parece que sí se queda un poco atrás en esta pose frente a Hadi y Derek. En este caso, yo tendría a Derek ganando esta pose, a Hadi en segundo y a Samson en tercer lugar. Ahora, por la espalda, es un juego completamente diferente cuando hablamos de Derek Lunsford. Pueden ver que básicamente esta pose la gana. O sea, hay que ser honestos. Puedes ser fanático de Hadi, puedes ser fanático de Samson, pero simplemente la espalda de Derek es muy buena. Y a ver, ¿Hadi mejoró su espalda en comparación al año pasado? Sí, es verdad, pero simplemente no muestra la misma densidad, el mismo detalle, el mismo tamaño que tiene Derek Lunsford. Pueden ver incluso en, bueno, en esta imagen como tal no se notaba tanto, pero en otras imágenes y en otros videos como el que proyecté al inicio, la separación incluso en los glúteos y en los femorales de Derek Lunsford por la espalda son mejores que los de Hadi Chupin. Y a ver, estamos hablando de que Hadi es el rey de la condición. Al menos, yo creo que del top 3 es el mejor condicionado. Del top 4, del top 5, tal vez estaría ahí peleando quizá con Martin Fitzwater, pero para mí Hadi es el mejor condicionado incluso de toda la alineación, lo podría decir, me atrevo a decir eso. Pero por la espalda, Derek Lunsford le saca ventaja, le saca ventaja, y es innegable esta pose para Derek Lunsford. Y después tenemos a un Samson Dauda que está manteniendo también su, digamos que, su físico frente a frente ante dos monstruos como Derek y Hadi Chupin. Honestamente, no creo que está tan atrás como fue en el Arnold Classic. En el Arnold Classic sí me parece que Hadi Chupin lo barrió a Samson Dauda, hay que ser honestos. Pero en este caso me parece que está más cerca entre Hadi y Samson que entre Hadi y Derek, por decirlo así. Derek me parece que ya está muy adelante en esta pose. En verdad, su tamaño, su condición, todos los detalles que podemos ver en la espalda le dan ventaja. ¿Cómo tengo yo esta pose? A mí me parece que estaría Derek primero, Samson segundo y Hadi tercero. ¿Por qué digo Samson segundo? Porque me parece que en cuestión de estética y tamaño, e incluso si bien no se ve aquí mucho en el fondo, por el fondo en los videos de alta definición, se puede ver que la separación en los femorales de Samson Dauda era ligeramente mejor que la de Hadi. Igual el tamaño de las piernas le ayuda con ventaja. Nuevamente, las poses se califican de pies a cabeza y siento yo que Samson Dauda es más balanceado en esta pose. Pero también déjame saber tu opinión en la sección de comentarios. Aquí estamos para todos dejar nuestras opiniones de quién creemos que se va a llevar este Mister Olimpia porque la verdad que está cerradísimo. Ahora, la expansión dorsal por la espalda. Nuevamente, es una pose de Derek Lunsford, la verdad. O sea, su espalda es masiva. Su espalda tiene mucho detalle. Su condición por la espalda es muy, muy buena. Nuevamente, tenemos a un Hadi Chupan que está tratando de seguir el ritmo de Derek Lunsford. Y también tenemos a un Samson Dauda que simplemente es gigante. O sea, Samson Dauda es un culturista alto, es un culturista grande y obviamente tiene una expansión de dorsal de espalda muy buena. Y aquí se puede ver mejor sus detalles, su separación. Se puede ver con mayor claridad esa separación en los femorales de la que hablaba. Y me parece que es una pose muy fuerte para Samson Dauda también. Nuevamente, siento que en esta pose incluso está más cerca Samson de Derek que Hadi. Así que, cuidado. Nuevamente, me parece que por la espalda está fallando Hadi Chupan. El año pasado se dice que perdió el Mister Olimpia por la espalda. Y este año, incluso, digamos que podría estar quedando en tercer lugar por la espalda nuevamente. Y eso que la espalda de Hadi no es una espalda nada mala. Es una espalda muy, muy buena. Simplemente el nivel de este año en el Mister Olimpia ha sido muy alto. Y eso me parece buenísimo, la verdad. Porque siento que este año, a diferencia de otros Mister Olimpia, nadie ha estado falto de condición, honestamente. Sí, hay algunos que han estado con mayor nivel que otros, pero ninguno se ha visto completamente mal. Y eso hay que aplaudirle porque los atletas se han tomado con la seriedad que necesitaron este Mister Olimpia. Y ahí también me pregunto, quizá por eso Nick Walker no quiso participar. Bueno, porque sabía que con el nivel que venían todos estos competidores quizá no entraba ni al top 10. Porque la verdad que el top 10 está muy, muy difícil. Moviéndonos al side tricep, esta es otra pose para Derek Lunsford, la verdad. Nuevamente, es una fase muy bien ejecutada de pies a cabeza, zona media apretada, detalle en los abdominales. Se ve nuevamente los avances que hizo con sus pectorales. Se ve buena separación, bíceps, tríceps, hombros. Y se ve bastante bien su separación en las piernas. De ahí yo tengo a Hadi Chupan. Es una pose también muy sólida para Hadi Chupan. Nuevamente, buen detalle en la zona media. Digamos que sus piernas no se ven tan bien como las de Derek, pero se ven muy bien. Buena separación entre el bíceps, tríceps y el hombro. Es otra muy buena pose para Hadi. Y por último estaría Samson Dauda, que, a ver, es una pose también muy buena para él. Comparten, digamos, que las mismas como que características los tres, pero aquí Samson podría estar fallando, quedando como tercero por el tema de la condición. Obviamente se ve mucho más detalle en Hadi y en Derek que en Samson en esta pose. Pero nuevamente indico, obviamente, estas imágenes no es lo mismo que están viendo los jueces. Quizás los jueces puedan ver con mayor detalle a Samson Dauda y ellos están viendo algo que nosotros no podemos ver en las imágenes. Y pues eso hay que tomarlo en consideración también. Sin embargo, me parece que es una pose muy buena para los tres competidores, pero tendría a Derek, Hadi y Samson después. Ahora, tengo dos versiones del abdomen y muslos. Esta es una versión en la que pusieron a Samson Dauda ya en la mitad de la llamada. ¿Por qué hice esto? Porque era la única donde Samson estaba como flexionando su zona media. Y también porque es importante ver cuando Samson está en la mitad, cómo su tamaño, digamos, logra como que hacernos olvidar un poquito del tema de la condición. Esta me parece que es una muy buena pose para Derek, es una muy buena pose para Hadi. De hecho, la zona media de Hadi es impresionante. Pero Samson Dauda, por su estética, por su tamaño ahí, se mantiene bien. Sin embargo, nuevamente, yo tendría esta pose en Derek, Hadi y Samson al final. Vamos a analizar la otra versión. Ahora, donde Samson Dauda está haciendo como una especie de vacío abdominal que a mí no me agrada mucho como realiza este vacío abdominal. Creo que ahí le termina perjudicando porque primero no es tan profundo. Una persona que hace un vacío abdominal muy profundo es justamente Hadi Chupan. Y tiene esa ventaja Hadi frente a los dos competidores, frente a Derek y frente a Samson, en su zona media. Entonces, y también, ¿por qué tomo esta imagen? Porque aquí, para mí, cambia en cambio la pose. Para mí aquí, Hadi se lleva la pose. Me parece que aquí estaría ganando Hadi, después Derek y después Samson. Entonces, es una cuestión también de... Cada vez que posan, puede terminar yéndose para X o Y competidor. En cada llamada, cada giro que dan, puede que termine posando mejor o peor X o Y competidor y terminen teniendo mayor ventaja. Entonces, por eso indico, estas imágenes no son como que la última palabra porque nuevamente pueden ver en la imagen pasada que era un abdomen y muslos, se la llevaba Derek. En esta de acá, se la lleva Hadi. Y quién sabe si en algún otro, pues, se la llevaba Samson, ¿no? Indico, este Mr. Olympia está demasiado, demasiado cerrado y pequeños detalles van a marcar la diferencia en las finales. Nuevamente, aquí, cuando vamos al Most Muscular, también tengo dos versiones. Tengo esta de acá, donde siento yo que la ventaja la tiene Samson Dauda. Me parece que esta es una pose magistral para Samson Dauda. El cangrejo no es una buena pose para Derek Lunsford porque podemos ver la falta de detalle en su pecho cuando lo comparamos con, por ejemplo, Hai Chupan. Miren, esa destriación es en el pecho. Pero tampoco es una buena pose para Hadi. ¿Por qué? Porque para ejecutar un buen cangrejo tienes que tener muy buenos brazos. Y eso es algo que lo mencionaba justamente Phil Heath. Y, obviamente, si ustedes conocen a Phil Heath, saben que tenía una de las mejores poses de cangrejo de los Most Muscular que hay porque sus brazos, sus hombros, eran simplemente espectaculares. Y, digamos que es algo que tiene Derek, pero no tiene el mismo detalle de Hadi. Hadi tiene esa separación en el pecho que Derek no tiene, pero Derek tiene los brazos y los hombros que Hadi no tiene para poder sacar esta pose adelante. Y por, digamos, estar tan incompletos en ese sentido, me parece que Samson Dauda termina teniendo la ventaja en esta pose porque es el que mejor la ejecuta, el Most Muscular. Sabe cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y por eso ejecuta este hand clasp que lo hace ver bastante, bastante bien, bastante superior. Incluso aquí podemos ver que Hadi se ve falto de tamaño en comparación a los dos competidores, sobre todo en sus brazos. Así que, nuevamente, depende de cómo ejecuta en la pose. ¿Por qué? Aquí tengo otra donde ahora Hadi Chupan está ejecutando un hand clasp y luce muchísimo mejor. Miren ahora cómo ya no se ve tan falto de tamaño, se ve muy bien y en cambio su condición hace que incluso pueda estar llevándose esta pose, ¿no? Es realmente muy cerrado el mistero limpia este año. Nuevamente aquí Derek sigue con ese problema del cangrejo. Sus pechos no son sus pectorales, no están mostrando ese detalle, esas líneas que sí tiene Hadi. Pero, por más de que la condición de Hadi sea espectacular en esta pose, sigo creyendo que el mouse muscular es una pose muy fuerte, muy buena para Samsung Dauda. Y a ver, ahora, una vez que analizamos todas estas poses, digamos que, ¿qué podría decir yo al respecto de lo que fue este mistero limpia? Honestamente, es bastante difícil para mí, está para cualquiera, pero, según mi análisis y como creo que pueden darse las cosas, siento que Derek parte con ventaja, siento que después está Samsung Dauda y después está Hadi Chupan, pero eso puede cambiar hoy día en las noches, en las finales, la verdad. ¿Por qué siento que gana Derek? Porque siempre se ha dicho en todas las categorías del mistero limpia, de hecho, que para ganarle al campeón tienes que noquearlo, o sea, tienes que traer un físico innegable. Y honestamente, Derek está mejor que el año pasado y ninguno de los dos competidores, ni Samsung, ni Hadi, trajeron un físico lo suficientemente indiscutible para decir que noquearon al campeón. En cuanto a Hadi y Samsung, siento que los jueces están yéndose por esa línea estética de un culturista alto y como que quieren, sí, de cierta forma, presionar, digamos, que la agenda de que termine un culturista como Samsung Dauda poniéndose como Mister Olimpia. Creo que quieren empujar un poquito también esa agenda y al final, pues, terminan bajando a Hadi Chupen. Es lo que yo creo que se está viendo ahorita en este pre-judging, al menos. Digamos que este pre-judging no es como lo definitivo, no es la última palabra, por decirlo así. Puede cambiar mucho en las finales hoy día. Nuevamente, este Mister Olimpia está muy, muy abierto. Puede ser de Hadi, de Derek o de Samson. Yo honestamente creo que va a ser de Derek, que vamos a tener a Samson en segundo lugar y a Hadi Chupen en tercer lugar. Pero eso lo sabremos el día de hoy en las finales. Así que no te olvides de suscribirte al canal si quieres enterarte al final de la noche quién se lleva este título de Mister Olimpia y déjame saber también en la sección de comentarios quién crees tú que se está llevando este Mister Olimpia. Siento que esta sección de comentarios puede estar bastante caliente porque hay gente que es muy fanática de Hadi, hay gente que es muy fanática de Derek, gente que es muy fanática de Samson y creo que todos van a tener una opinión muy válida al respecto. Pero nuevamente en mi tema personal estaríamos Derek, Samson y Hadi y pues veamos qué sucede en la noche. Así que eso sería todo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!